Mucho Buche, Mucho Cachirichis Mucho Coche, Mucho Mitsubishi Mucho Buche, Mucho Cachirichis Mucho Cooking Chicken in the Kitchen Tu estilo es como mi inglés de garrafón de guapichi Hay mucho papi chulo pero poca pichi Mucho capo pero poco capichi Mucho inventan mucho como tapinchi Mucho macho, Mucho mamarracho Mucho tacho como mucho techo Muchas tochas, Mucho palpecho Mucho apachas, Mucho cacho chacho No me acuerdo mucho, Fuma mucho hachi Mucho no te escucho, Así mucho machachi Hay mucho aguilucho, Mucho paparazzi Mucho micro machin en la machin Sea mariachi, Cuenta hasta 8 No lo hagas pollo, Hecho muchas cosas A mi bizcocho, Hecho muchas cosas Por un chocho, Muchas mienten mucho como pinocho Mucho capricho, Mucho cuchi cuchi Yo muy chamberga pero tu mucho gucci Yo mucha guccia y tu mucho derroche No me mandes mucho, Pilla un tamagotchi Perfilo mis letras y mi mostacho Veo mucho falso como mi guaracho Veo mucho doble y no voy borracho Yo si soy mucho pero no el muchacho some ahhh a a a a a a Gracias por ver el video.